Azúcar, flores y muchos colores. Estos fueron los ingredientes elegidos para encontrar al locutor perfecto. Espera un segundo muchacho, ¿de quién rayos hablas? Pues de Sergio Gutiérrez Coco, un locutor con amplia experiencia. ¡Talentoso! Y también versátil. Oigan, oigan, ya basta. No me echen tantas flores, me van a quemar. Mejor escuchen esto. Crema corporal, Collagen Elastin, Sanitypes. Alka-Seltzer, el pronto alivio. Siendo 1.3, prende tu radio. Chicago, no verla es un crimen. Ven a Disney California Adventure, Comisión Federal de Electricidad, porque tú eres importante para nosotros. El Museo Tamayo inicia sus actividades de este mes con una exposición de Pablo Picasso. ¡Préndete con lo mejor del rock en español! ¡El tri en concierto! No te pierdas Interview with a Vampire. Solo por The Film Zone.